Bueno, un tema que por cierto hay que cuidarse, ventilar la casa y tomar todas las recomendaciones necesarias para evitar que las lluvias que van a venir este fin de semana, que van a ser sábado y domingo, generen los trastornos particularmente con los grupos de riesgo donde están los más pequeñitos y adultos mayores. Vamos a cambiar totalmente de tema, les vamos a contar que la diputada María José Hoffman se reunió con los asistentes de la educación de la comuna de Santo Domingo con el fin de conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales están vinculadas al proyecto de desmunicipalización que elabora el Ministerio de Educación Mineduc. Hasta la comuna de Santo Domingo llegó la diputada Hoffman junto al cura de la NEDA para reunirse con el alcalde Fernando Rodríguez Larraín y los asistentes de la educación, encuentro en el cual conocieron sus necesidades y demandas, las que tienen relación con la elaboración de un estatuto propio, capacitación, bonos al retiro y homologación de vacaciones, al igual que los profesores. Tras el encuentro, la jefa de la bancada UDI e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara habló de este proceso. Ellos están buscando, por una parte, perfeccionarse, tener más estabilidad laboral y son iniciativas que vamos a acompañar, que hemos acompañado desde siempre. Aquí había un olvido que ha sido de los últimos gobiernos en general y poder empezar a trabajar en un estatuto que les dé garantías, que puedan ascender, que puedan perfeccionarse, que puedan mejorar y muy comprometida con todos los asistentes que, la verdad, han estado súper de lado en el debate. Respaldo a los asistentes de la educación que brindó la parlamentaria por el Distrito San Antonio Casablanca para que el gobierno los integre al debate. Apoyo que agradeció la presidenta de la Asociación de Asistentes de la Educación de Santo Domingo, Rubi Armijo, que además valoró la disposición para trabajar por la diputada Hoffman. Viene enriquecedor y estamos muy conformes con todo lo que la diputada está dispuesta a hacer por los asistentes de la educación y darle a conocer nuestras inquietudes y nos dejó muy conformes. Vamos a coordinar nuevamente otra reunión porque quedaron muchas cosas, pero ella tiene la mejor disposición para escucharnos y eso es lo principal. Encuentro en el cual los asistentes de la educación pudieron manifestar sus inquietudes a las autoridades presentes para de esta forma comenzar a trabajar por sus demandas.